y qué tal amigos vamos a ver a revisar el nuevo tráiler de beatlejuice 2 de warner brothers comienza todo así muy sombrío como es beatlejuice pero este es el de hace dos meses así que vamos a ir que bueno que luego luego lo notamos vamos a ir a al tráiler de beatlejuice a ésta vamos a ir al de verdad a ésta vamos a ir al tráiler de vital este es un anuncio mientras este está el anuncio les voy a hablar de x-men x-men la nueva película live action de marvel studios y dicen que encuentro encontraron guionista éxito masivo de x-men 97 en disney plus demostró que el público está hambriento por explorar mucho más del universo de los mutantes y bueno también los productores porque pues es muchísimo billete no así es a ver a ver saltamos anuncio y parece ya está el ya está el el tráiler de beatlejuice miren está una una pantalla primero sale aquí winona riders con una televisión antigua luego se ve un con este un paraje ahí todos asisten ahí como una especie de funeral está winona rider con sus lentes verdad y y otras actrices esta también esta actriz es también de las famosas bueno no recuerdo su nombre pero bueno aquí nos facilitan con los subtítulos dice no puedo creer que el abuelo se haya desvivido la desvivencia es dura dice winona rider si a veces pienso que la vida es más dura si es que bueno trae reflexiones así no tipos curonas no la vida es más dura que la propia no vida no ahí está una foto de winona posiblemente esté viendo la beatlejuice dice un demonio embaucador aterrorizó a toda nuestra familia pues es el gran regreso de una película o la secuela de una película bastante buena no y se trató de obligarme a casarme con él a ver quién a ver un demonio embaucador aterrorizó a toda nuestra un demonio bueno pues ha de ser viteljuice no aquí está y tiene unos planos de una casa y ya presenta que tim burton que que se había ido para siempre hasta que encontraste esto en el ático dice como que para que llames a la exorcista algo así no ahí tiene un viteljuice verdad ahí tienen porque tiene los pantalones rayados y dice buscando por una conexión romántica y este aquí está posiblemente pues otra generación nos dice vaya quién es viteljuice quién será viteljuice pues viteljuice viteljuice cuando pero no sé su nombre varias veces pues aparece y creo que le dice la mamá pues nunca digas ese nombre como que como que no verdad pues siempre los que cuando le prohíbes algo a alguien siempre lo hace no dice no astrid lo digo en serio y sabes que hay una aparición pues aparece el viteljuice dice si dice su nombre tres veces aparecerá y pues aparece ahí se ven 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 que hay una transparencia en donde de repente aparece muy sutilmente y acto seguido bueno a la siguiente escena imagino que ya están interactuando y ahí está miren aparece todavía en transparencia viteljuice viteljuice está suelto y es el mismo actor ¿no? creo que es el mismo actor ¿verdad? ya está platicando con Winona Ryder voy a hacerte muy feliz dice dice viteljuice voy a hacerte muy feliz está otra vez el mismo actor ¿no? este septiembre ahorita nos dicen quién es el actor supongo espero ¿no? que como una especie de antro una disco hay mucha gente bailando creo que deben ser los años 60 ¿no? dice los vivos los vivos aquí una especie de santa claus zombie ¿no? aquí otra zombie o vampira algo así pueden coexistir dice aquí este personaje está ese personaje de cabeza reducida ¿no? nos trae todavía esos personajes del pasado con una nueva estamos aquí para descubrirlo dice que si pueden coexistir un avión quizás es un avión que se estrelló Michael Keaton realmente es el mismo actor de la película la primera película Katherine O'Hara es el nombre de la actriz que vimos hace rato y dice Justin Theroux Justin Theroux y por ahí otra actriz todavía Monica Bellucci Monica Bellucci que también creo que lo vimos en Irreversible ¿verdad? esta famosa película también va a estar Willem Dafoe como pueden ver pues sí buen maquillaje buenas actuaciones ¿dónde está Viterjuice? dice Monica Bellucci en su papel dice muy bien pues como vemos si va a tener bastante acción ¿dónde está Viterjuice? muchos efectos y pues va a haber como una especie de portal hacia un infierno miren otra dimensión infernal y está esa uy, híjoles nos quitaron el tráiler jejeje nos quitaron el tráiler vamos a a ver si lo podemos poner otra vez saltar anuncio ya está cerrar muy bien a ver ¿dónde íbamos? por acá a ver íbamos en la mera acción íbamos en la mera acción los efectos el infierno esta serpiente recuerdo que hay una serpiente así miren bien bien demoníaca sale Viterjuice todavía ahí en en un escritorio Viterjuice Viterjuice y como que pues como que tiene poder es este mono ahora siéntete siéntete libre de 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 expresarte no tengas miedo de expresarte más bien no eres producto de mi imaginación dice ya yo pienso que no realmente no verdad de verdad es que estaba bien estaba bien locote el Viterjuice ahí está ahí está el logo 2024 por alguna razón dice AD como que antes de Cristo o verdad experiencia en IMAX hasta en septiembre 6 no sé si sea primero en Estados Unidos que la estrenen o luego aquí está el chiste que es Viterjuice como ven amigos si les gustó este análisis díganme que les gustó de esta película que les gustó de esta película que esperan para la segunda muchas gracias por ver este este vídeo hasta la próxima y nos vemos en un directo o vídeo por acá muy bien amigos hasta pronto gracias por suscribirse por comentar y todo eso hasta la próxima